Música Bueno, esta mañana puse a grabar la cámara la dejé apuntando directamente al cielo con un aumento de unos 20 más o menos por igual que ayer y como había mucha velocidad de viento y había bastantes nubes pero cortadas pues mi intención era comprobar si algún objeto pues se metía entre ellas y demás y la verdad es que mi sorpresa ha sido que en 40, 40 y algo minutos la cantidad de objetos que han salido es enorme si bien es cierto que pasan a muchísima velocidad he tenido que ralentizar vídeo modificar todo para que se puedan ver correctamente pero vais a ver que es que está infectado pero infectado, eh vamos allá lo primero voy a dejar correr un poquito el vídeo para que veáis, ya os digo tanto la velocidad que llevaba el viento como la dirección de las nubes y como todos los objetos pues pasan en direcciones contrarias a ellos de acuerdo vamos a ello vamos a ponerlo lo primero en velocidad normal y vamos a dejar correr un pelín el vídeo aquí ya encontré uno entonces después volveremos aquí pero bueno, para que veáis un poquito más o menos la velocidad que lleva lo dejamos correr, de acuerdo y ahora vamos para ello bueno creo que si no me equivoco me acabo de pasar uno que no lo había visto pero bueno, vamos a dejarlo si es que ya os digo hay muchísimos he tratado de sacar los que más se marcaban pero vamos que ya os digo que hay bastantes más si os parece vamos directamente al primero que si no me equivoco estaba sobre el minuto 7.20 y lo veremos por aquí más o menos vamos a ir a ello vamos a dejarlo aquí lo vais a ver pasar por aquí después lo pondremos a cámara un poco más lenta este vídeo va a ser un poquito largo pero bueno, yo creo que merece la pena va a pasar por aquí lo vamos a dejar correr a velocidad normal así que estar muy pendientes y después os pondré una cámara lenta para que lo veáis lo habéis visto lo habéis visto a qué velocidad ha pasado por aquí y de hecho si os fijáis aquí de aquí ya salía otro más vamos a ponerlo a cámara lenta vamos a llevarlo para atrás un pelín y quiero que lo veáis a cámara lenta ¿de acuerdo? lo vamos a poner al 10% para que vaya bastante lento eso es fijaros ahora muy bien por aquí y luego el otro parece que sale por aquí bueno no sé si lo he dicho pero vamos os he modificado ya directamente todos los temas ahí lo tenéis lo habéis visto el objeto a pasar del contraste la saturación el brillo pues todo para que podamos verlo lo magnitivamente posible ¿vale? aquí está mira fijaros o sea es que es impresionante bueno vamos a parar aquí y nos vamos a ir directamente al siguiente que si no me equivoco estaba sobre el minuto 14 20 o algo así más o menos probablemente si siguiera veis está blanquecino es porque todos son nubes pero si lo dejara correr veríamos mucho más pero estaríamos aquí eternamente entonces vamos a dejarlo aquí lo vamos a dejar correr y lo vais a ver pasar en esta dirección más o menos por aquí si no recuerdo mal lo veréis pasar ¿vale? vamos a poner la velocidad normal lo primero eso es y lo vamos a dejar correr estaros muy pendientes porque pasa por aquí y el siguiente que veremos si no recuerdo mal también ahí lo tenéis ¿los habéis visto? eran dos ahora lo veremos a cámara lenta y aquí ha pasado otro por aquí ha pasado otro vamos a ver la cámara lenta es impresionante la cantidad de objetos que hay vamos a llevarlo vamos a dejarlo ahí y estaros pendiente aunque ahora lo veréis bastante bastante clarito perdón fijaros uno por aquí y otro por aquí y ahora pasará por lo que yo quería lo que yo quería enseñaros deciros que si se ven dobles es por la velocidad que lleva no es porque vayan dos es que llevan tanta velocidad ahí está lo veis como atraviesa por ahí ese es bien clarito bien clarito los otros deben de ir pues más a más altura o deben de ser más pequeños pero ahí están bueno vamos a ir a lo siguiente que sería en el 16-20 lo vamos a dejar ahí y lo vamos a dejar correr a velocidad normal eso es y vamos a ver si lo vemos ahí está lo habéis visto pasar por aquí a toda leche bueno pues vamos a lo dejamos ahí y ahora lo vamos a dejar correr a velocidad lenta de nuevo eso es y a correr fijaros porque va a pasar por aquí ahí está lo veis eso es muy bien vamos al siguiente que estaría en el 17-22 lo dejamos ahí vamos a hacerlo correr este va a venir así si no me equivoco va a pasar por aquí vamos a dejarlo correr a cámara normal para que lo veáis y luego pues repetimos la operación le metemos una cámara lenta atentos ahí está lo habéis visto pasar atravesado de aquí todo esto vamos a ponerlo a cámara lenta para todo el que no lo haya visto eso es ahí está vamos a dejarlo correr y atentos ahí está lo veis repito no os equivoquéis no es que vayan dos en fila es uno es por el barrido de la cámara de acuerdo por la velocidad que llevan bueno pues vamos al siguiente que además está cerquita en el 17-25 o sea ya pues vamos a dejarlo correr vamos a ponerlo a velocidad normal eso es y vamos a dejarlo correr porque va a pasar ya y este va a pasar en esta dirección de acuerdo este no lo hemos visto vamos a ver vamos a deducirle la cámara bueno ahí está bien ahí está este salía de aquí perdonadme lo volvemos a ver por si acaso no lo habéis visto atentos aquí va a salir de aquí por eso no lo hemos visto en velocidad normal ahí está lo veis ahora fijaros por aquí bueno vamos al 29 así es que pasan constantemente bueno vamos al al 29 que se va a atravesar aquí en esta dirección vale vamos a verlo primero a cámara lenta ya que estamos así pues vamos a verlo a cámara lenta este va a atravesar toda la pantalla lo veis por donde viene y ahora se va a salir por aquí ahí está si lo pongo a velocidad normal vais a estar muy pendiente porque si no prácticamente no se va a ver pero bueno vamos a intentarlo vale vamos a ver vamos a ponerlo aquí vamos a dejar ahí vale y estar muy pendientes bueno un pelín más lento venga estar pendiente lo veis lo veis lo habéis visto veis ha atravesado ha atravesado todo esto y la velocidad fijaros fijaros otro que ha pasado por ahí o sea es que es increíble es increíble de verdad bueno vamos al siguiente que sería el 1748 más o menos o sea si me he dejado muchísimos muchísimos eh 1748 más o menos lo vamos a dejar correr vale y este va a subir hacia arriba a ver si lo vemos bien bueno pues este debía llevar una luz increíble porque no lo consigo ver pero vamos a poner la cámara lenta y vamos a ver por donde lo vemos y vamos a ver Miradlo Miradlo aquí, ¿lo veis? Y otros dos que se atraviesan Hacia este lado, o sea, increíble Vamos a verlo de nuevo Vamos a verlo de nuevo Fijaros bien, ¿eh? Aquí Ahí está Fijaros, los dos primeros pasan por ahí No, pues esos eran otros O sea, todavía no han pasado Estamos en el 44 hasta el 48 Son tres segunditos Pues un poquito de paciencia, ¿vale? Y recordad que van a estar en esta zona de aquí Dos objetos van a pasar Fijaros si es que no dejan de pasar constantemente En el momento que he modificado todos los parámetros Pues, claro Se empiezan a ver Pero vamos, a destajo A simple vista no se veía absolutamente nada O sea, yo dejé la cámara ya por aburrimiento Fijaros, ¿los estáis viendo? Bueno, ahí está Eso es Bueno, vamos a ver Si quiero aparecer Sí, debería de ser Sí, ahí está Ahí está ¿Lo veis? Como está atravesando por todo el centro Y otro que se cruza De esta nube Hacia esta Lo habéis visto, ¿no? Vamos a volver a verlo Viene por aquí Y otro que se cruza por aquí Y ahora lo ponemos a cámara normal A ver lo que se aprecia Ahí lo tenéis ¿Veis? Como está saliendo ya de la nube Y según pasa Ahí tenéis el otro que se atraviesa Bueno, pues ya sé que esto es un poquito largo Pero es que es la única manera de realmente poder verlos Vamos a ponerlo Eso es Y vamos a A ver si lo vemos ahora O sea, por ahí Ahí está ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? Increíble Es increíble Bueno Habéis visto, no? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.